La reciente victoria de Jair Bolsonaro en Brasil abre un controvertido camino en la política latinoamericana. Hoy en ActelaLista nos preguntamos ¿de qué ideología es América Latina? Por situarnos, Latinoamérica es el territorio con el que se conoce a los países del continente americano en los que se hablan lenguas procedentes del latín, en esencia el español y el portugués. Está formado por estos 21 países y cada uno de ellos es el resultado político de su propia historia. Por eso vamos a echar un vistazo a las zonas de influencia de cada ideología para ver cuál es el color político del continente. Comenzamos con los gobiernos izquierda o centroizquierda. Hace tan solo cuatro meses México ha vivido la gran victoria de la izquierda latinoamericana en los últimos años. El candidato progresista de Morena, Manuel López Obrador, se impuso por un 53% de los votos en las elecciones de su país. La noticia es histórica porque se trata del primer presidente de izquierdas que pisa los pinos. Y no solo eso, López Obrador es el candidato con más apoyo en las urnas de la historia de México. Si viajamos ahora hacia el sur, el primer gobierno progresista lo encontramos en El Salvador, con el exguerrillero Salvador Sánchez Ferén, que en 2019 confirmará 10 años de dominio del FMLN en el país. No muy lejos de ahí entramos en uno de los focos más conflictivos del mundo, Nicaragua. Aquí la brutal represión de Daniel Ortega ha dado la peor imagen posible del líder sandinista. Y es que aunque el FSLN se presente como un partido social cristiano anclado en la izquierda, lo cierto es que pocos son ya los que no tachan de dictador a Ortega. La izquierda también está presente en Costa Rica con la reciente elección de Carlos Alvarado, el presidente más joven de toda Latinoamérica. También lo está con el presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, y con el sucesor de los hermanos Castro en Cuba, Miguel Díaz-Canel. Este último también ha sido una de las noticias del año, no solo por tomar el relevo de Raúl Castro, sino por continuar con el aperturismo económico permitiendo la entrada de capital extranjero en la isla. Sin salirnos del Caribe, Venezuela es un mundo aparte. Con unas condiciones de vida inhumanas y una debilidad democrática alarmante, si quieres saber qué está ocurriendo en el país de Maduro, mejor pásate por este vídeo. Y de Venezuela nos vamos a Ecuador, donde gobierna Alianza País, el partido de orígenes bolivarianos que impulsó el expresidente Rafael Correa y que actualmente dirige su sucesor, Lenín Moreno. Pero si Correa tenía un concepto mucho más férreo del socialismo, Moreno dio un inesperado volantazo al liberalismo económico, hasta el punto de que muchos en su propio partido le llaman traidor. Con su anticapitalismo acérrimo, Evo Morales es desde hace tres legislaturas el líder de Bolivia. Y en Uruguay encontramos, según muchos analistas, el perfecto ejemplo de gobierno próspero de izquierdas, ya sea con Tabaré Vázquez o con el gran símbolo actual de la izquierda latinoamericana. José Mújica, el frente amplio, ha gobernado aquí con relativo éxito desde 2005. Vamos a hablar ahora de los gobiernos de la derecha. En los últimos días, tanto Jimmy Morales, por parte de Guatemala, como Juan Orlando Hernández, por parte de Honduras, se han visto obligados a afrontar la conocida caravana de migrantes, en la que más de 7.000 personas provenientes de Honduras están cruzando Centroamérica para llegar a Estados Unidos. El resto de la derecha caribeña se concentra en el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, y en Donald Trump. Si recordamos que Puerto Rico es uno de los territorios no incorporados de Estados Unidos. Colombia es otro de los bastiones conservadores del continente. El católico Iván Duque es su presidente, a través del Partido Democrático, el único que se opuso al proceso de paz que terminó con las FARC en 2016. Al otro lado de la frontera colombiana, Perú está desde julio de 2016 bajo el mandato de Martín Vizcarra, líder de Peruanos por el Cambio, una formación liberalista que forma sus siglas, PPK, con las de su creador, Pedro Pablo Kuczynski. El caso de Chile es diferente. Es la segunda vez que el empresario Sebastián Piñera se convierte en presidente de su país. Pero si en su primera legislatura, entre 2010 y 2014, su tendencia fue más férrea y conservadora, desde que ha vuelto en 2017 es evidente que se ha moderado en sus propuestas. Los paraguayos también tienen un gobierno de derechas con el representante del Partido Colorado, Mario Abdo, que tomó posesión de su cargo hace solo un par de meses. Cerramos el dominio conservador con dos pesos pesados, Argentina y Brasil. El primer caso es muy significativo porque Mauricio Macri ha terminado con 12 años de la centroizquierda de los Kirchner. Por su parte, Bolsonaro ha cumplido los peores presagios y ya se presidente número 38 de Brasil, con una ideología de ultraderecha marcadamente racista, xenófoba y machista. Según los politólogos, esta puede ser la época de mayor intolerancia en la historia de Brasil. Así que, si marcamos de azul los países con gobiernos de derechas y en rojo los de izquierdas, este sería el actual mapa ideológico de Latinoamérica. Por un lado tenemos 10 países gobernados por la izquierda y 10 por la derecha. Viendo esto podemos decir que hay un equilibrio ideológico en el continente, aunque es innegable el auge de la derecha en los últimos años. Esto es más evidente si tenemos en cuenta la potencia económica de Brasil y Argentina o la progresiva desaparición de los últimos líderes de la izquierda como Lula da Silva, Correa o Kirchner. Si eres latinoamericano, queremos conocer tu opinión. ¿Qué está pasando en tu país? ¡Gracias!